Llegamos tocada 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 idea y nos juntamos y pues igual, ¿cómo le ponemos? Fuimos a un concurso de Rock Leo en concierto del Club de Leones y ahí fue donde, pues en el camino de Dr. Chérez y yo íbamos a inscribirnos y dijimos, bueno, ¿y cómo nos vamos a llamar? Bueno, hubo ruptura en los grupos que estábamos nosotros, ya teníamos la visión cada uno, había paralelismos con la idea de que teníamos que hacer música original y en España. Entonces en aquel tiempo había un programa en el Canal 11 que se llamaba Rock en la Cultura, en el cual empezamos a hacer promoción de un evento, de un concurso que se iba a llevar a cabo en Tula, Hidalgo. Entonces eso fue el detonador, habíamos tronado con las bandas, ya teníamos esa necesidad de hacer algo porque eso nos está copiando y los fusiles ya estábamos de alguna manera, pues no asqueados pero queríamos hacer algo nuevo, propio. Y eso nos motivó y nos inscribimos y en aquella ocasión nos juntábamos, todos estaban, estábamos los cuatro, en un principio fuimos cuatro, estaba Arturo Marcos, Arturo Pérez, Ricardo y yo como Antonio, porque es mi nombre verdadero, soy Antonio Sori. Entonces los presentamos como mar a los cuatro. Y pues le hicimos gancho. Bueno, por cierto, ganamos el primer lugar y nunca nos dieron nada. Según era una lana y era, y era una grabación. Sí, no. Y aquí los talones fuimos como ochenta mil veces y nunca nos dieron nada. Ni lo de los camiones. La ganancia fue la que tuvimos, conseguimos unas presentaciones en Canal 11 en el programa Rock en la Cultura. Entonces ya traíamos en esto, es que teníamos ya influencias de los finales de los sesentas. Yo me acuerdo mucho de un póster que había en la Casa Belkan de New York Dolls. Y yo me llamaba mucho a hacer un póster sót en aquella época que eran grandes, ¿no? Y el guitarrista andaba con botas así de mujer, todo blanco, pintado y todo el rollo. Entonces empezaba la onda de glitter, empezaban todas esas influencias. Y pues nosotros fusilábamos desde Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin. Precisamente su nombre de ellos, que era Fusil, era porque era Puro Fusil. Puro Fusil. Y entonces pues bien tocadito, ¿eh? No como ahora tocado, pero a la vieja usanza, ¿no? Entonces pues fuimos la generación híbrida, porque ya no fuimos nosotros sesenteros, ni tampoco fuimos de los setentas ya al final, ¿no? De la explosión punketa y la new wave y el heavy metal. No, no. Nosotros nacimos en una etapa como intermedia, porque todavía pues tuvimos conocimiento de la bandarazo. Nuestros grupos que seguíamos, pues era lo que era Peace and Love, era la situación de Enigma. Mi primera experiencia fue ir a ver a Enigma, junto con los Duk Duk Duk, en un lugar, ¿cómo se llamaba? Siempre lo mismo. Siempre lo mismo, era tercero o segundo. Pero atascado, imagínate, y pues yo joven ya tocaba, pero en las bandas de la colonia, y se sembraba el piso. Es una energía que se sentía, pero no, pues eso nos impactó, ese tipo de presentación. Sí. Y después de eso, pues ya ganamos el concurso, nos presentamos, ¿cómo se llama? En los programas rock y la cultura. Hay grabaciones inéditas ahí, ese día, bueno, algún día rescatarlas. Y pues empezamos a tocar, eso empezó él muy bien, y el guitarrista Arturo, Arturo Pérez, abandó una lavanda. Al año. Al año. Al año en Cacho, nosotros no sé, él abandonó, puso el rollo, ¿no? Después se dedicó al ministerio también, pero así, en forma, bien, y ya. Dejó todo el rollo de la música. Pero sí hicimos varias cosas con él, y fueron positivas, muy buenas. Era muy bueno. Sí. Y luego, ya de ahí, la idea que, pues ya estamos medio mal, de la garganta, y eso es bastante exceso, y buscamos un cantante, y nos dimos a la tarea de buscar cantantes, que estuvo, pues muchos cantando, estuvo el Canano, un cantante muy bueno, de Leon Guagafato, estuvo el cantante que fue de Bloody Rock, ¿qué es lo que se llamaba? ¿Qué es lo que se llamaba? ¿Quién más? Mi hermano. Mi hermano Beto, que luego estuvo con Ramsés, y así lo vimos, grabamos un disco independiente, de cuatro rolas, que nosotros lo pagamos, que lo grabamos, rolas así que, tipo los Beatles, que, en directo, y si algo se equivocaba, tenías que regresar todos otra vez, o sea, no como ahora, y aquí te parto, y aquí te, no. Después de que salió Arturo, pues, una desbandada, o sea, estuvo tremendo, porque, pues, era la piedra medular, él cantaba, casi la mayoría de las piezas, un super guitarrista, yo era segunda guitarra, entonces, tomamos una decisión, bueno, se desintegra el grupo, o seguimos. Entonces, pues, agarré toda la onda, pues, imagínate, y, pues, al principio no fue fácil, porque, pues, mis capacidades nunca han sido un virtuosismo así de que hay, ¿no? Entonces, pero mi talía, pues, hacerlo bien y lo mejor posible, ¿no?, con esa pasión que necesitábamos, y nos decidimos a seguir los tres, porque no había, en aquel tiempo, no había nada, nada de producciones, que, bueno, pues, ya te subes y cantas... Y eso ya caía chido, ¿no?, no, lo aventábamos así, teníamos baffles, pibis, así, pero internacional, ¿no?, y los ponemos, imagínate cantar, me aventaba en aquel tiempo, estrellas de la carretera, yo, pues, sí tenía la voz muy buena en aquel tiempo, estaba chabón, 20 años, Entonces, empezaron a llegar las influencias de Keyes, empezaron a venir, a llegar las, pues, Judas Priest, el heavy metal, y todo el rollo, entonces, pues, empezamos a tener una época también medio heavy, y, este, y empezamos a fusilar varias situaciones en los setentas, muy buenas, entonces, fue cuando vino la vestimenta, vestimenta a la osanza, así, este, pues, medio punketona, y medio heavy, pero, nuestra música, pues, era también muy híbrida, en aquel tiempo, todas las bandas tocaban Rhythm and Blues, en los setentas, estaba Strike Hat, un grupo que se llamaba Strike Hat, que se fusilaba, puro Rollins, ¿no?, este, Three Songs, este, tocaba Rhythm and Blues, Rhythm and Blues, y Top Bloody Rock, Rhythm and Blues, y todos tocaban Rhythm and Blues, en los setentas, fueron de mucha producción, de mucho trabajo, muchos conciertos, en las calles, en las tocadas, los llamados Soyuz Fonges, las bandas que, que estuvieron con nosotras, hoy que están resurgiendo ahorita en los, en los, estamos en el 2019, están resurgiendo muchas bandas contemporáneas a nosotros, en aquel tiempo no había producción, no había compañías que se interesaran, los discos, las compañías rap eran los que tenían ciertas, este, ciertos grupos ya firmados, como fue, este, Trip y bandas de los, de la época de Abandal, pero nosotros vivimos la necesidad, y aquí damos un estudio, que nos dejaron bastante barato, en la plaza, en la plaza de la República, en la plaza de la República, y tuvimos que grabar después de medianoche, cuando ya se iban las, las, este, las autoridades, curiosamente y fatídicamente, el día que nosotros, este, grabamos, hubo un temblor muy tremendo, que fue cuando se cayó el Ibero, esa vez estaba yo grabando, estaba cantando yo, estábamos grabando, ese disco, este, es un sencillo, este, en vez de cuatro piezas, estaba la, la rola de aborto, estaba la rola de aprovecha tu tiempo, estaba la rola de, el fantasma, no, el, ¿cómo se llama?, el tiempo de amor, y, este, estábamos grabando cuando empieza a temblar, y yo decía que todos estaban así en la, y Ricardo, y los de Estados, y yo por acá, pues, estaba ahí tomándome unas cubas, ya estábamos acá, y yo decía, es que me está, me estoy mareando, ¿no?, y Juan, estaba mareando, estaba temblando, y que, todo el cable de la, de la gueta, que la, ¡pras!, que nos estábamos corriendo, y, este, ya casi habíamos tenido, y buscando cómo bajar, pues, no estábamos en qué piso estábamos, como en el séptimo, séptimo, y, y, como estábamos, ahora sí que grabando, en directo, en directo, y, aparte de que, pues, era una grabación que un cuate nos, porque, básicamente, ahí grababan comerciales, en aquel tiempo, acababan de grabar ese comercial de que, entre el zapato y el pantalón, no está el detalle de distinción, lo acababan de grabar, y luego ya, entonces, no podíamos salir, hasta las cinco de la mañana que llegaban, y abrían la puerta, pues, ahí nos quedamos, terminamos, ahí nos estuvimos. Pues, ahora, referente a las cuestiones de la creatividad, tenemos una política que ha sido muy sana, muy pocos grupos hay que decir, la palabra grupo, pues, lo identifica, grupo, o sea, un, como, unión de varias cosas, un grupo, ¿no? Entonces, ahorita, a mí, nuestros chicos, pues, hay mucho, este, estrellismo, pero, pues, es un microcosmo, ¿no? Yo creo que una de las, de las verdades por las cuales nosotros nos hemos mantenido y que siempre hemos trabajado, fue la de portarnos como grupo, ¿no? En este caso de la composición, pues, traemos las ideas, pues, siempre he tenido esa facilidad para crear situaciones, pero yo llego con la idea, llegamos con la idea, y cada quien va desarrollando, se respeta, y al final de cuentas, que se crea una, una rola. Bueno, trabajo yo mucho la, 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 las letras, pero estamos abiertos como grupo a, ¿cómo se llama?, a hacer modificaciones y a dejar que cada quien dé su opinión, porque pues de eso se trata, ¿no?, de imposición y de, de a fuerza, ¿no?, como ahora sucede. Esa es una situación por lo cual, y eso enriquece, nos enriqueció, y esto por lo cual, este, la banda suena a grupo, suena a grupos. Y entonces, pues, el disco lo cantamos nosotros, lo cantamos nosotros, las rolas las canté yo una, la de Aborcos, Aborcos también cantó, Ricardo también. Pero en aquel tiempo, pues, teníamos mucho material, se quedó mucho, mucho, muchísimo material en esa creatividad de los setentas, caminamos por ese tiempo de los setentas, nos empezamos a, había unas tiendas que se llamaban Bobadilla, ¿verdad?, ¿te acuerdas?, y nos mandábamos a hacer las botas acá, tipo, y nos vestíamos todos. Sí, sí, sí. Y empezó el glam, empezó la onda, en aquel tiempo tenía pelo. Quisiera hacer también hincapié de que, de que ese disco que grabamos fue un boom, porque, pues, realmente, discos, nada más los grupos grandes, como el Three Souls y de ese estilo, los Duk Duk, tenían discos, y los grupos que estábamos, pues, básicamente empezando, pues, nadie. Entonces fue un, un gran boom ese, ese disco, pegó, lo mandábamos creo que en 15 pesos, pero, bueno, un tiraje de, fueron dos tirajes de... Uno era el rojo y luego sacábamos el tiraje negro, porque era más barato sacarlo en negro que el rojo. Muchas gracias. Bueno, pues, la situación es de que, de que el glam fue de mucha influencia para nosotros, la situación fue dada porque, pues, yo me empezaba a ver, porque en aquel tiempo no había nada de latino-roquía de ahorita, nada más estábamos expuestos a lo que salía en la televisión comercial y las revistas que se editaban en aquel tiempo. Había, nosotros alcanzamos una revista que se llamaba México Canta, que después, este, se volvió, este, eh, con este, después de con este, salió banda rockera, pero nosotros alcanzamos el México Canta, cuando estaba, pues, estaba la launa todavía de bandas. Entonces, de repente se acaban fotos a color de, de las bandas de aquel tiempo, D-Rex, New York Dolls, y todos ya en aquel tiempo ya se habían maquillado, la diamantina, las situaciones brillosas. Y, pues, nosotros nos dábamos la tarea de buscar este, este, ¿cómo se llama? Telas de supo, pero tampoco abundaban como ahora. Entonces, nos íbamos a la lagunilla, ahí había, este, ¿cómo se llama? Que usaban, este, rollos de tela, pero para trajes de noche, las, las velettes y todo eso. Y ya comprábamos unos pedazos de tela así brillosa, y ya nos los hacíamos, teníamos una tía que nos, nos hacía las, 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 las vestimentas y todo, y nosotros mismos hacíamos todo, pues, rompíamos espejitos así chiquitos y ya, yo a mi compadre le ponía pegado una, una rueda. Y digo, pues, imagínate con los estroboscopios, porque nosotros llevábamos todos los estroboscopios y la, Polvábamos las lucesitas. Entonces, se decía en aquel tiempo el show de, de luz, de humo y luces, del mar. Pues, era una situación de intoxicación, la gente, comprábamos polvo de tierra, polvo de tierra, entonces, agarrábamos unos sartenes, los hacíamos como atriles, como cobando, copiando lo que en aquel tiempo hacía aquí, si veíamos, no teníamos la pirotecnia como ahora, ya la compramos, la alquilamos. Entonces, poníamos en sartenes, y en las entonces, uno, dos días se prendía, echábamos tantito alcohol, y empezaba a poner así, pero unas lunas, y toda la banda así, este, como se llamaba, los coches, y todo el grupo por acá, en las guitarras, poníamos cuentes, un día le pusimos a las paquetas, cuentes, pero no nos percibimos, de que salían las chistes, y todos los packs se quemaban. Entonces, yo creo que sí somos, pues tuvimos esa, esa convicción, y visión, y más bien valentía de hacerlo, porque a quién se le ocurrió, entonces decíamos, bueno, cómo saca homoquismo, cómo saca esto, y comprábamos hielo seco, entonces, entonces eso fue lo que dio una pauta, en aquel tiempo, que no, que no, de que, que no podía pasar desapercibido, y hasta la fecha, lo seguimos haciendo, pero, la situación, en aquel tiempo, fue el boom, y el vestuario, pues así se hacía, empezamos a, a pintar, y pues vino, la cuestión de leyenda, ¿no?, que si somos, somos sexuales, no, no somos homosexuales, y, pues, la situación, yo creo que ahorita, la vestimenta, que se le llama, este, ambigua, o, que te puedes poner ropa, de, de, toda clase, ya, ya sea, hace ahora, pero en aquel tiempo, ¿no?, este, yo me tenía que comprar zapatillas de mujer, botas de mujer, blusas de mujer, el maquillaje, pues lo usaban solamente, las mujeres, y todo esto, y los pintamos, así salíamos, imagínate, que nos veían en el metro, o, teníamos de tocar, íbamos a la tienda, o a una vinatería, comprar una botella, pues, ¿qué crees que pensaban? fuimos muy señalados, ¿no?, y las bandas, pues, este, una nos venía, nos veían, pues, que hubo una onda, pero, soy sincero, pocas bandas, se atrevieron a hacer lo que nosotros hicimos, hasta la fecha, llegan todos volvulosos, muchos, o así como, están, vámonos, ¿no?, sí, gracias, pues, yo fui apodado, por Toshiro, en aquel tiempo, en los sesentas, yo iba a la secundaria, y me apodaron por lo rasgado de los ojos, el bullying, y todo, y había un actor que se llamaba Toshiro Gifune, y pues, ya sabes, la pila, ¿no?, en la secundaria, y pues, yo me sentía mal, pero hasta después, ya, cotorreando con, con mis padres, no, pues, tómalo, dale la vuelta, entonces, así se me quedó, ¿no?, entonces, pues, es más fácil, creas más expectativa, con un hombre raro, que con tu nombre, ¿no?, José Antonio, ¿no?, pues, mejor Toshiro, y ya le agregué mi lori, entonces, en aquel tiempo, empezaba la onda blaca, o sea, las cosas oscuras, que, el rock and roll, ¿no?, se vestían todos de negro, y había situaciones, no tan extremas como ahora, pero, este, Alex Cooper, pues, ya salía con los ojos pintados, en la época glitter, y, este, y, y los logotipos de los grupos, empezaron a ser, muy especiales, eso es otro de los, de las situaciones, que como, este, grupo, también fuimos iniciadores, fuimos el primer grupo, después del tri, de todo el rollo, y tuvimos un logo personalizado, ya, o sea, único, el primer logo de Mara, lo hizo Arturo Pérez, porque él, es diseñador gráfico, y ya después de ahí, fui, se fue, la imagen, este, ¿cómo se llama?, este, no, no se fue, modificando, para, hasta lo que tenemos ahora, entonces, yo también soy, es ador, también soy de, diseñador gráfico, pero de la, vieja guardia, o sea, que sí trabajaba, no sabía trabajar mucho, el carboncillo, la, las clásicas técnicas, y, pues sí tuve facilidad, también, para, para hacer los diseños de Mara, hasta, hasta la fecha, pero en aquella época, pues yo quería buscar algo, que, que salía de lo común, entonces, pues me dividía la tarea, de fusilarme, hasta un dragón, en aquel tiempo, hasta muy llamada, también la película, de Bruce Tiller, Bruce Tiller, sí, entonces, pues dije, pues un dragón, y me hice dragón, y yo busqué algo, que se adaptara, para ponerlo, en el bombo, que era redondo, entonces, en el disco, y en el, ah, y el disco, que usaron así, porque, es cuestión ya, de diseño, mercadotecnia, y todo, ¿no? Ahora, ya está, pues muy explotado, pero en aquel tiempo, es un logotipo, que se ponga, no, que se vea así suave, las planeras, ¿no? Entonces, me di la tarea, e hice ese diseño, entonces, ese diseño, pues lo poníamos en el, imagínate, en aquello, porque estamos hablando de los 70, 76, ya, 77, imagínate, y mandamos, también fuimos una de las primeras bandas, mandamos a hacer una manta, de 8 por 8, 8 metros, entonces, el estar, llegaba, y la colgábamos, me damos una manta, y todavía no se hacían a mano, todavía la pintaban, imagínate, ese logotipo, manta roja, y el dragón negro, y luego las playeras de staff, y luego el bombo de, luego todos los deslizados de, y luego la pólvora negra, y luego todos salíamos tosiendo, era todo un show, no había la estructura, de que los videos, y que vienen ahora, grandes foros, no, pues eso fue, nos tocó estar en un momento, crítico, pero en un momento en que también, se queda, en la memoria, y, gracias a Dios, este, ¿cómo se llama?, hicimos memoria, en esa generación, en los 70's. y después de que estuvimos buscando varios cantantes, Charly estaba con Vago, y Vago ya andaba medio mal, que andaba tronando, y entonces invitamos a Charly, a cantar con nosotros, a que viniera a hacer la prueba, y a, la suerte, fue que cuando, Charly empezó, ya estar con Mara, Alejandro nos, nos contactó con Discos Denver, Alejandro Lora nos, ya Octavio Aguilera, dueño de Denver, nos fue a ver, fue a ver a La Voz, y fue a ver a La Lagana, fue a ver a varios, y nos eligió a nosotros, para ser el primer grupo, que grabar en Denver, y ya grabamos, Ficheras de Noche, el, ¿qué otro?, Esperando la Noche, Esperando la Noche, y Camaleón, que fueron con Charly, y el en vivo, el en vivo en el reclusorio femenino, se grabaron cuatro discos, cuatro discos con Charly, Monta, él cayó en el momento, porque Mara ya tenía trabajados, más de, ocho años, entonces, él se acopló, de hecho, toda la, el glam que teníamos, está plasmado, en la portada, de Ficheras, que después, se cambió la portada, el primer disco, tuvo una portada principal, pero tanto, la situación, de amarillismo, situaciones de señalamientos, por lo homosexualismo, por la fobia que había, y sigue habiendo, nos tacharon de, de muchas cosas, hasta el título, Ficheras del Rock, en aquel tiempo, se tomó ese título, por parte del productor, porque estaba muy en boga, ya en los inicios, a mediados de los ochentos, las películas, de las ficheras, de Carmen Salinas, y todas esas mujeres, que estaban bien guapas, Chahín, este, y pues todas esas, que estaban ahí, en aquel tiempo, en sus desnudos, entonces, pues, fue un boom, fue un boom, ahorita ese disco, esa portada, está cotizada, porque por la misma, situación de críticas, cambiamos la portada, entonces, pues, seguimos con el glam, pero ya tomamos un glam, más rock and rollero, más rock and rollero, empezó a salir, Poison, empezó a salir, este, Bon Jovi, este, Montlain Group, toda una metalera, entonces, nosotros tomamos, esa corriente también glam, pero ya ochentera, pero la diferencia, de los grupos, que se empezaron a clavar, en el metal, en el metal, nosotros nos quedamos, agarramos, una dosis de Ritman Blues, y una dosis de, de hard rock, sí, y entonces, pues no caímos tanto, entonces, era muy la diferencia, igual a lo mismo, sacábamos, en aquel tiempo, las pelotas, inflables, playeras, que nos costaba, mucho trabajo, este, conseguirlas, sacábamos, desde, pues muchas situaciones, hicimos en aquel tiempo, ¿no?, de que la gente, quedaba, cada show, era muy explosivo, siempre han sido explosivos, pero en aquel tiempo, pues era novedad, era novedad, él me cargaba, nos aventábamos, nos aventábamos agua, bueno, muchas cosas, y fue buena esa época, pero se grabaron, nada más, tres discos, y un en vivo, en Tepepa, también después del tri, nosotros fuimos, los primeros, de la generación, que grabamos, en vivo, en los reclusorios, ya después vinieron, la bóstica, después de nosotros, Aragán, grabó, después, mucho más de la bóstica, después de él, entonces, los primeros, que grabamos, en la compañía Denver, fuimos nosotros, fuimos nosotros, los primeros, que fuimos a la gira, de Denver, a Estados Unidos, hicimos una gira, en los ochentas, fuimos el primer grupo, de los ochentas, que fuimos, con rostros ocultos, y text, text, tocamos en el Roxy, tocamos en el, Palladium, en Palladium, tocamos en muchos foros, en aquel tiempo, y entonces, abrimos esa brecha, después siguieron, todos los demás, nosotros fuimos, la banda, del circuito, de bandas urbanas, por así llamar así, que llegamos, a esa situación, en ese lapso, también grabamos, Engendros del Dragón, de que, son rolas, de que, trabamos, atrás, que habíamos querido, grabar, que ahí, se habían quedado, y, ya de ahí, el Charlie, duró un buen tiempo, con nosotros, hasta que, se acabó, ese lapso, del Charlie, que luego, el Charlie, regresó con bajo, un tiempo, y luego ya, se hizo su carrera, de solista, y volvimos, a buscar, a otro cantante. Aldo de la O, vocalista de Mara, pues, de aquellos años, a finales de, los ochentas, ya para entrar a los noventas, yo estaba incursionando, en algunas bandas, bandas de, de heavy metal, cuando estaba, pues, la moda del Gran, Bon Jovi, Radda, Motley Crue, todo eso, yo anduve con algunas bandas, así, cuando se da el truene, con la banda, que estuve más tiempo, pues, dio la casualidad, yo creo que las cosas, como que ya están planeadas, para que se den, llego a Choco, y yo tenía, era, yo, más bien, era como que la mascota, de gente como, José Luis Pluma, el Oso Mugía, este, Eduardo Leduc, que hacía videos de rock, de bandas de rock, me juntaba con ellos, y nos fuimos a una cantina, y platicamos, y me estaban preguntando, qué onda con mi banda, que qué iba a hacer, pero no, acabábamos de tronar, tenía días, de haber tronado, y me dicen, este, José Luis Pluma, y el Oso, me comentaron, este, se acaba de salir, el vocalista de mar, y van a audicionar vocalistas, y así, como que, de momento, pues, como que me quedaban grandes, los zapatos, dije, no, o sea, porque yo era fan de mar, y yo era fan de mar, así como platican tus hijos, de aquellas épocas, yo iba y los veía, decía, o sea, yo estaba acostumbrado, a lo que podías ver, videos de grupos extranjeros, ya habías visto, a, a Motley Crue, a New York Dolls, a, a Ice Cooper, entonces, cuando llegas y ves a Mara, que traía todo, todo el concepto de, de ese tipo de bandas, eran muy agabachados, y yo era fan, de ellos, yo veía que me anunciaban Mara, mis productos eran Mara, el misma, y Tresors, los Duk Duk, entonces, yo iba a las tocarse, y yo los veía, y, cuando me dicen, es que se acaba de salir, el vocalista de Mara, como que, te cae el rey, y dice, esto era lo que yo esperaba, pero, como que te da ese temor, y ellos me conectaron, porque eran, eran muy amigos de, de la banda, me conectaron, el oso me dijo, yo les voy a llamar, para que hagas una audición, fui, se dio la suerte, de que me, pues, se veía casi todas las rolas de Mara, llegamos, este, dice, canté dos, dos rolas, y te dijimos, ya, y ya me dije, ya, y todavía me llamaron, y me sentaron así, y yo dije, ahorita me van a despachar, no, y ahora me dice, el cabrón, pues mira, la onda aquí está, este, todos, trabajamos igual, cobramos igual, y chupamos igual, y tocamos el, el sábado, era lunes, y yo dije, o sea, como que, pero algo me decían, pues era lo que yo buscaba, y yo, total, pues si me bajan, o si no sale, pues, que pierdo, como dice el dicho, el no, ya lo tienes, y me aventé, y hasta la fecha, aquí andamos, todavía, rocanro, y algo con, con estos maestros, bueno, para mí, lo chistoso, fue de que, él me habla por teléfono, oiga, y anda buscando, cantante, y le digo, sí, o sea, pues, yo soy cantante, y dije, chica, chica, yo quisiera ser banquista, cabrón, así, con mucha seguridad, entonces, fue de que, todos los que, a ver, pues, ven, o sea, por la seguridad, y en cuanto lo vimos, y lo oímos, se, se quedó, ya no probamos, ya ni probamos, ya nos quedamos, ahí, si, cabe decir, que, a mí, pues, realmente, no, no me costó, trabajo, porque, o sea, la banda, o sea, me cobijó, me apoyó, y, entonces, se hizo más fácil, si, a pesar de que, pues, si traías el nombre, de un cantante anterior, que había durado, bastante tiempo, que había hecho, había hecho, una carrera, entonces, pues, era así, como que, de pensarlo, pero, es lo que te digo, o sea, arriesgarte, hacerlo, ¿por qué? Porque es tu pasión, porque es lo que te gusta, y luego, llegué con esas personas, que son, es una familia, es una banda, es un grupo, es una familia, y es una, como dice la canción, es una máquina, una máquina de rock and roll, o sea, todo se dio facilito, es fácil, fue fácil, hermano, sigue siendo fan de Mara, yo la soy parte, yo la soy parte, parte de la banda, y todavía veo los videos, y me emociona verlos, nada más que digo, ese güey que está en mí, yo lo conozco, se parece a mí, se parece a mí, bueno, y en cuanto a la imagen, la imagen, yo ya la, la había trabajado, un poco anterior, y, ahora que regresé, hace cinco años, que regresé a la escena, me sorprendió, que muchas, muchas bandas, por ejemplo, me, me escribían en Facebook, que era como, me dicen, es que tú eres el, el apóstol de Glam, yo así, porque de nosotros, mi banda, te puedo mencionar, una banda de, ángeles y demonios, que eran por ahí, por Guanajuato, por si de allá, o sea, chavillos, que dicen, es que nosotros te veíamos, y agarrábamos las guitarras, y nos pintábamos como tú, o nos poníamos el paliacate, como tú, se lo ponías así, nos hacíamos el cabello así, y nos rasuramos toda esta parte de aquí, para que, o sea, ese tipo de detalles, yo no, no los, no los, no los sabía, y me sorprendió, entonces, yo era traer esa imagen, y cuando llego a Mara, también, esa fue, para ellos, ellos para mí también fueron una influencia, porque yo los veía que se pintaban, y se vestían, y cuando yo empecé a impulsionar en el rock, hacía lo mismo, y yo los veía, decía, como que te dan valor, me daban valor, los veía, decía, si ellos lo hacen, pues ya no voy a ser el único, también lo hacías, y ya cuando entro con ellos, como que en bonas, como que eres la pieza, porque yo ya estaba trabajado, a medida de que los había ido viendo por años, entonces ya, pues me ahorré la ropa, porque ya la traía, y en cuanto a, a lo que todavía se sigue cuestionando mucha gente, que te, me han llegado a preguntar, algunos colegas, colegas rocanroleros, que me dicen, ¿y te sigues pintando? Sí, ¿y no te volviste puto? Bueno, puto es, terminó, muy fuerte, la palabra es gay, pero para ser gay, no tienes que pintarte, no necesariamente te vas a pintar, ¿sí? O sea, ni eso, ni lo uno, ni lo otro, es parte de un show, es parte de un show, y sí, me delineé los ojos, me los tatuaron, pero, para ahorrarme los lápices, para hacer un ahorro, o se me corría, o se me corría, ya se queda ahí, pero no, o sea, es parte de un show, porque yo pienso que, la imagen, el vestuario, tiene que formar un todo, ¿sí? y la gente, siempre ha, este, estereotipado a Mara, porque Mara, es un show, desde el vestuario, desde el momento en que llega, cuando tocamos, el desenvolvimiento, en el escenario, es parte de todo, se ha perdido un poquito, ese, ese glamour, ese show, de, de lo que es el rock and roll, lo que es el rock, y yo pienso que, a mí yo, desde chavillo, me gustaba, ¿cómo era, se la pidieron a salir los del mismo? ¿Qué botas traen los del Duc Ducs? Y que ahora, ¿de qué maquillaje estará usando tu archivo? ¿De qué número? ¿De qué tono? O sea, todo ese ruedo, ¿de qué piangu lo compra? ¿De dónde lo compra? Yo te digo, Oscar, pues a Felipe, y no, todo eso, es como que da un plus, a la gente, a la banda, porque es un show, pues a mí me gustaría, pues no sé, invitar a nuestros colegas, que, que no se pierda eso, que no se pierda eso, ¿de qué? Dejar güey, hay dos cosas en la vida, dejar güey, este, se piensa muchas veces, de que se hace güey, nosotros hemos dejado memoria, o sea, me voy a que se acuerdan de ti, es bueno, ¿no? Este video, a la postre va a verlo, tal vez gente nueva, por curiosidad o X, ¿no? Y es una situación, porque uno muere, cuando se olvidan de ti, entonces, el grupo mal ha dejado huella, ¿no? Qué bueno, que nos critiquen, y todo, hay que tomar lo bueno, y lo malo, ¿no? Fuimos innovadores, sí, ahora hay mucha tecnología, ¿sí? Para muchos, uno se burla, ¿no? Entonces, pero, pues gracias a eso, estamos aquí, fuimos dejando situaciones, el árbol se conoce por el fruto, ¿no? Podemos decir que tocamos muy bien, ¿no? El ser humano tiene cinco sentidos, y los cinco sentidos nosotros nos esforzamos por hacer que la gente tome, que nos vea, ¿sí? Que nos oiga, ¿sí? Las letras que, 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 que lo que estamos diciendo, ¿no? Tenemos en nuestro, a ver, dicen, hay muchos grupos, ¿no? Muchos grupos que dicen que, que, que son lo máximo, no, no es de que te digas, no es que nos digamos, sino que lo demuestres en el escenario, yo te puedo decir, diez mil gentes me van a ver, no, 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 quinientas gentes, doscientas gentes que nos vayan a ver, que es suficiente para que se, se multiplique a miles, ¿sí? Entonces, la gente dice, bueno, pues, nosotros podemos decir miles de cosas, pero, el tiempo es el que, el que, el que, hace valorar a todos, ya hay muchos mártires, les hacen, este, pues, cuestiones, este, de reconocimiento, yo creo que ahorita, se necesitan héroes, ¿no? Yo les digo a la gente joven de esta época, les espero ver dentro de treinta años, si es que yo llego, o tú llegas, ¿no? Treinta años, nosotros llevamos ya, cuarenta y cinco años en, en el escenario, con más, de veinticinco, hits, en nuestro nivel, ¿sí? Hits, de piezas que la gente corea, no en la generación de los setentas, sino en la generación de los ochentas, la generación de los noventas, y en esta generación, se está cantando, se están empezando a cantar, eso somos nosotros, eso somos, no somos las superestrellas, porque, eh, nuestra realidad, la vivimos, y la disfrutamos, para darle a la gente, nuestra situación, como grupo, nuestra encomienda, es dar vida, dar vida, que la gente se vaya, se vaya con un, con un buen sabor de boca, porque, hay gente que está en su micro, codos, que se cree que es, la grande, este, y no, 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 si estuviera grande, este, no estaría tocando, en esos lugares, así de fácil. Y sobre todo, que sabes también, que se ha perdido también mucho, que yo me acuerdo, cuando eran las tocadas antes, en primera, no eran tantas bandas, en un cartel, máximo eran seis, y había una convivencia, entre los músicos, o sea, tocabas, y había un backstage, donde nos juntábamos todos, te podías encontrar, y estar, sirviéndole una cuba, a Alejandro Lora, o el Aragán, te podías estar pasando, este, los cigarros, ajá, y te encontrabas a todos, y era una convivencia, una convivencia, de una familia rock and rollera, hoy ya no, hoy ya todos están peleando, el lugar del cartel, si estoy hasta arriba, si estoy hasta abajo, porque sus letras son más grandes, porque me pones junto a este güey, que no me cae, este, por favor, este, si va a tocar, que toque, cinco horas antes que yo, o cinco horas después de mí, porque no lo quiero, no lo quiero cerca, o sea, todo eso, como que dices, estar peleándose por algo, que realmente, podría ser más grande, de lo que es, pero no, lo dejas crecer, por tu actitud, por tu mala vibra, por tu mal comportamiento, tu egoísmo, o sea, esto podría ser mucho más grande, pero nos estamos peleando, por nada, y no lo dejamos crecer, no podemos, hacer que florezca, porque el que no habla de uno, habla de otro, y este, lo quitas, y me quieres contratar, quítame a este, y si, y si va a ir, me vas a pagar el doble, y lo pones con letras chiquitas, o sea, todo ese tipo de situaciones, dices, o sea, es tan importante un lugar en un cartel, mejor súbete al escenario, y demuestra, quién eres, y que me pusieron con letras pequeñas, pero mira, aquí estoy, yo soy esto, hay que dejar florecer este movimiento, ahorita hay un boom, hay redes sociales, ya suben los videos en YouTube, hay más apertura, y se siguen peleando eso, digo, qué lástima, de verdad, no solo en la política, sino también en el rock and roll, el peor enemigo de un rock and rollero mexicano, es otro rock and rollero mexicano, o sea, caramba, es tiempo de luchar, de hacer algo, en común todos, dejarlo que florezca, no estamos peleando las migajas que se caen del plato, cuando el pastel podría ser, y demostrarlo, demostrarlo, entonces pues Aldo entró con esa perspectiva, y estamos en esta situación, después de 45 años, aquí nos ven, hay muchas críticas, muchas situaciones, y pues Aldo encajó en los noventas, muy bien, se grabaron tres discos, el maniquí, el maniquí, ¿qué hablas del maniquí? el maniquí fue como que un material que para mí es muy querido, porque se manejó, se experimentó con otro tipo de ritmos, las letras siempre han sido la misma temática de las rolas de mar, pero el sonido, ya ves a escuchar canciones que fueron grabadas en el 91, y las escuchas ahorita, y se ven actuales, o sea, son unos riffs muy actuales, que eran como que vanguardistas, y que, aún así, después de tanto tiempo, llega la banda y nos pide canciones de ese disco, mucha gente nos preguntaba, ¿verdad? ¿te acuerdas? que en la portada, en la parte frontal, estábamos con un maniquí, pero como la foto era así como, no tenía muy buena definición, dejaba ver que el maniquí era una chava, y todos le estábamos agarrando, y decían, ¿y quién es la chava que está ahí? es un maniquí, porque el disco se llama Maniquí, y en la contraportada, encontrabas un concepto de, de todas las canciones donde estaba Mara, el maniquí ya estaba desarmado, y venía un liguero negro, que hablaba de la canción del liguero negro, una tira de condones, porque teníamos una rueda de condón, el muy querido presidente, nuestro Mr. President, con refrescos, porque había una canción, de trasnochador, que se la pasaba chupando toda la noche, y así, todo el concepto estaba en la mesa, y a la banda le gustaba, porque decían, a ver, y esta rola, ¿dónde está? Ah, mira, está aquí, ¿sí? Sí. Ah, también, cabe anotar, se grabó una canción a dúo, con Fabiola, Fabiola la vocalista de Isis, que hasta la fecha, todavía la banda la sigue, la sigue pidiendo, les gusta mucho, fue una canción así, medio rhythm and blues, con Fabiola, ahorita sería muy chida, ya después viene también el 15 éxitos rebeldes, de Mara, que, este, a mí me gustó mucho, porque, me tocó, grabar las canciones, las canciones que a mí me gustaban de Mara, o sea, tuve esta oportunidad, de dejar plasmada mi voz, en las canciones, con las que yo, los iba a ver, y que había oído, de otros vocalistas, entonces, a mí me tocó ese, tuve ese gusto, y esa suerte, de grabar, las canciones de Mara, que a mí me gustaban, y que eran éxitos, y se manejó también una imagen, ahí sí fue, nada más, un poquito más vocal, rolera, se grabó el 15 éxitos, y pues, mejoramos la interpretación, fue, el 15 éxitos, es un 100% de mejoras, todavía se acabó de reeditar, y es la que se vende, se reeditó, en la hora que volvemos a salir, se reeditó, en aquel tiempo, estaba la revista Connected, que era como que, la Rolling Stone mexicana, y tuvimos también, la fortuna, de que, en la portada, encabezamos la, la portada de Connected, con el concepto, del 15, del 15 éxitos, y en la contraportada, venían Mick Jagger, y David Bowen, en esa, en esa, a color, y después, pues las giras, fue la sesión de giras, se grabó en, pues, como la segunda vuelta, sí, este, se grabaron todas las piezas, y varias piezas en vivo, en el paletimo, sí, ya es cuando viene la gira, la gira en Estados Unidos, y de ahí, se grabó el disco, Borracho, en el gabacho, tuvimos la fortuna también, la bendición de tocar, en el, en el Roxy, Roxy Theater, en California, para los que no saben, es el, teatro, de donde surgieron bandas, como, Poison, Motley Crue, Doors, donde, se llevaron, preso a Jim Morrison, por bajarse el pantalón, entonces, llegas, y tocas, en aquel tiempo, en los noventas, en ese lugar, o sea, como que era la apertura, o sea, todos decían, guau, o sea, estos, siguen siendo, pioneros, en muchos, en muchos aspectos, y ahí fue donde se grabó, el Borracho, en el gabacho, y hasta la fecha, también, todavía, se sigue vendiendo, ese disco, bueno, pues yo soy Agustín García, toco la guitarra, actualmente, con Mara, es un, un gran placer, una, y una linda historia, o sea, porque, después de todo, representan a, a mis ídolos, los rock and rolleros, o sea, igual como Aldo lo ha expresado, igual a mí, me tocó una, historia paralela, este, verlos, yo, yo recuerdo, yo recuerdo las primeras veces, que los vi, fue en el famosísimo, otrora, Salón Cosmos, Salón Cosmos, que eran los Megatocadas, cuando, cuando el Trizol, no, ya era el Tri, ya era el Tri, y recuerdo mucho, Mariano Soto, me, me impresionaba, porque, si era un baterista, que no le ponían micrófonos, y se oía, mega, eran unos, eso de estar en la época de oro, del rock mexicano, ahí me tocó, verlos, conocerlos, con todo el atuendo, todo lo que se ha platicado, en las otras cápsulas, y yo igual que ando, o sea, fan del hard rock, de, de toda esta cuestión, porque a nosotros, nos tocó, este, pues una década, una década después, ¿no?, una generación después, esto lógicamente implica otros gustos, pero no implica, este, el negarse a voltear a ver a otras generaciones, o el rock, tiene eso, ¿no?, el que, que conoces, desde el principio, o las nuevas tendencias, o sea, no estás casado con, solamente una tendencia, entonces volteo a uno a ver, y ellos salpicados de, de toda esta cuestión, pues igual me, una banda que me impactó, ¿no?, o sea, en el momento, yo ayudaba en esos, en esos tiempos, empecé, ayudando a cargar los baffles, a una banda, muy cerca de mi casa, Farmox, que, que también tiene un, que también dejó un pedacito ahí, en el rock mexicano, porque, no trascendió, pero el cantante hizo una canción, que se llama Déjame, y que la hizo famosa, Lira en Roll, ¿no?, ahí yo anduve, ahí los conocí, llegando al cosmos, y me impacta, ¿no?, me impacta, y siempre la influencia, como algo, de, de las bandas extranjeras, ¿no?, ahí empiezo a crecer, hago mi banda, ellos geográficamente, pues siempre, como vecinos, ¿no?, vecinos, son colonias aledañas, y pues se da, como vecinos, empezar a verlos en las tocadas, ver, se da la interrelación, yo hago mi banda, ellos siempre han tenido, y he admirado mucho de ellos, el detalle de, de, de impulsar, de apoyar, a, a la sangre nueva, en su momento, yo lo vi, ellos lo hicieron con, ahorita, pues una, una banda ya muy renombrada, que es next, ellos los, cobijaron, los, los empujaron, pasó lo mismo con mi banda, mi banda se llamaba Dharma, mi banda no, 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 este, no tuvo frutos grandes, ¿no?, pero ellos tuvieron ese gesto, desde ahí viene nuestra relación, toda la historia que ya se ha comentado, la gran pausa de Mara, ¿no?, todos lo saben, pero siempre hubo una inter, conexión, ¿no?, con ellos, pero hasta este, esta última etapa, este, pues se da, ¿no?, que ya, que yo ya pueda integrarme, no es de que ahorita, vean y digan, ay, pues Agustín, me lo han comentado, dice, y personas que conocen, ¿no?, dicen, alguna me comentó, dice, sin marazón, me los traigo, hasta Aldo tiene un lugar más grande que yo, ¿no?, dice, pues es, sin marazón, es como que, ¿tú qué?, ¿no?, no, no es de que yo llegue y aparezca y, ya tiene mucho, 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 él, él, desde que estaba chavillo, siempre andaba ahí, con nosotros, de alguna manera, y tocó, en una de las grabaciones, la última que grabamos con, con el Charlie Montana, la gente no lo sabe si lee, pero tiene su crédito, él ya tocaba con Mara desde antes, desde antes ya tocaba con Mara, en ese disco también grabó, Jay de la cueva, en el Alócame con tus piernas, y a él lo invitamos, porque nosotros ya veíamos ese potencial, y grabó, intervino en ese disco, de Alócame con tus piernas, y él ya está, ya formaba parte, en una pieza, en las piezas, ya grababa, ya teníamos la intención, de hacer más, enriquecer el sonido, metiendo pianistas, de todo tipo de instrumentos, la, queríamos seguir, enriqueciendo, entonces ya formaba parte, y la gente que no sabe, pues, dice, no, pues no, o sea que les cosecha, disfruto, igual que a, de lo que hicimos, este, 15, 20 años antes, exactamente, y entonces, pues llega el descanso de Mara, y volvemos a grabar ya, y nos acordamos de él, y pues vente para acá, y pues aquí está, y yo lo bendiga, aquí al gordito, aquí está, ese caballo, que no se hace, sí, 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 pues hay una, hay una historia, en esa pausa, pues tuve la incursión, pues con una banda, que ya también conocen, ¿no? Carátula, ¿no? este, tuve incursión con Charlie Montana, como solista, se daña en 2011, como que fue de comandante, ¿verdad? Sí, la reunión con Mara, y me, y me invitan, yo tocando con Charlie, me invitan, como una guitarra de apoyo, y toco en Vive Latino con ellos, también, y ahí se empieza a gestar el regreso, ¿no? Pero pues siempre, este, empapado del Mara, y este, ahora sí que, yo recuerdo aquellos tiempos, siempre para mí fueron, impresionantes ellos, o sea, porque, la manera de ejecutar, o sea, la gente lo sabe, ¿no? Este grupo tiene magia, tiene, no son los más grandes virtuosos, no, no son los mejores compuestos, no, pero son de las personas, que mejor hacen las cosas, cuando están juntos, y ahí se producen una magia, a mí me encanta eso, y ahorita, pues, al igual que al otro, pues soy afortunado, de poder, compartir con ellos, o sea, hay, hay una magia, ¿no? que no se puede escribir, con palabras, magia, 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 sí, la gente lo ve, yo creo que, ese es el plus, como dice Agustín, el hacer las cosas, cuando las hacemos juntos, se disfrutan, porque es un grupo, se refleja la pasión, se refleja la pasión, de todos, en un mismo fin, que es tocar en ese momento, y darle a la gente, a diferencia de que, por ejemplo, puede venir, este, Mijares, pero trae su grupo, de apoyo, pero es, es él, es un grupo, contratar a gente, contratar a gente, sí, esta es, esa es una banda, aquí, nos vamos a llevar dos pesos, igual cada quien, y vamos a poner la misma pasión, cada quien, y si Marquito no chupa, pues nosotros, le ayudamos por su parte, nos la tomamos, y salimos todos felices, porque es un momento, y que vamos a, nos vamos a, a madegamar, y vamos a dar, eso para la gente, y un detalle, y un detalle que, bueno, que tengo que decir, muchos grupos, o no sé, todos, a lo mejor, no, pero muchos grupos, de hecho, o sea, con Mara, como que tienen ese, por decir, o sea, siempre están juntos, siempre, es el mismo escondido, no, o sea, es lo que nos ha dado, esa imagen, y muchos grupos, así, como que dicen, sí, o sea, cambian de elección, no, cambian, puede ser así, y la mayoría de los grupos, cambian, si no, este es el otro, o a ver quién, o darme el paro, y vamos, para sacar el hueso, no, como así, sí, así es, así es, bueno, pues, este, el momento que a mí me toca, con Mara, es, este, la gran pausa que hubo, y regresa, ¿no?, con un disco, el 100% rock, ¿no?, y, pues, es una, ese disco es como, ¿cómo lo podríamos llamar?, como el ave fénix, hay rolas que Toshiro, ya tenía trabajadas, rolas espontáneas, me encanta ese disco, es, este, no es algo premeditado, es como todo lo de Mara, que, como pues, con fuerza, ¿no?, y surge al momento, y, pues, me aplace, yo siento, yo oigo el disco, y, y, escucho el anterior material de Mara, y, pues, hay un cambio, ¿no?, por la interpretación, ¿no?, o sea, pero porque ya estoy yo adherido, es, una guitarra más, a lo, me encanta, y, 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 y Mara toma más perspectivas, ¿no?, musicales, me encanta porque son, son gente propositiva, o sea, Toshiro es una, persona que, tiene una mente así, creativa muy grande, y siempre está proponiendo, y dices esto, y, y, y si esto, y si es, o sea, no se queda, no, no hay un tope, vamos, ¿no? Aquí en este último disco, una de las mayores, todas las cosas que nos enfrentamos, habíamos dejado de tocar un lapso, pero tratar de que las piezas que se grabaran, hacer los hits, esos hits, no, no es fácil, graban discos, mucha gente saca uno, o dos, y ahorita este disco, ya llevamos, este, tres piezas, llevamos sobre cuatro piezas, cada disco de Mara, tiene por lo menos, cinco hits, cinco sencillos, por eso es de que puedo hablar, tenemos ocho, ocho discos, tenemos un fácil, tenemos cincuenta piezas, que la gente conoce, de que una de las discos que está hipócrita, que está, como se llama, la de Chavo Disco, y ves a el segundo esperando la noche, la cita, hotel, me gusta tu chava, niña perdida, este, como se llama, Luna Llena, el maniquí está la de, la de Pinche Alcoy, esa está nuestra cosa, la de Pinche Alcoy, esa pieza, esa no es de nosotros, es de una argentina, y nos la metió, el, ¿cómo se llama?, el productor, entonces con mucho recerro, pero ¿qué crees? Nuestra versión peor, más que la de Pinche Alcoy, y este disco, pues es una fusión, es una exclusión, y está apenas, desafortunadamente, aquí en México, no hay la constructura todavía, de promoción, y nuestra promoción, es en cada, en cada presentación, por otro lado, estamos, preparando, el proyecto más, más que está, a corto plazo, que es un tributo, que está haciendo la compañía Denver, porque muchos dicen, ay ustedes, no, hay que hacer los tributos en vida, ¿para qué van a sacar después de que ya? Entonces, este tributo, lo está haciendo la compañía Denver, invitamos, e invitaron bandas, que, que verdaderamente, sí que, estén influenciadas, que les guste, porque podemos invitar a muchos, grupos de moda, pero esa gente, no, no tiene el arraigo, ni el allegro, que, que estas bandas van a estar, entonces, va a estar bandas, que ya grabaron, está interpuesto, interpuesto, te puede hablar, igual que habla Nex, va a estar Nex, esta va a estar el graffiti, que fueron bandas, que nosotros les dimos, el cobijo, va a estar séptimo tren, va a estar los tusos, los va a estar, ¿quién? Carátula, grupos, que fueron, contemporáneos, pero que, fueron influenciados, transmeta, transmeta, y ahorita también, de los más nuevos, está este, perro callejero, perro callejero, nos enseñan fotos, el perro callejero, el perro callejero, nos enseñan, pero aquí está, bien chavito, es que yo, que los vi, por ejemplo, ya está, recadito, es así, era un cachorri, un French food, ok, pues muchas gracias, a Buscando el Rojo Mexicano, este, en este, en este lapso, que estuvimos, en esta entrevista, nos da mucho gusto, que nos toman en cuenta, y que sea para bien, y nos despedimos, con mucho amor, mucho cariño, de toda la banda, y gracias por, por vernos, gracias. Cuando nos utilizamos, que la sigan pasando bien, nosotros seguimos, echándole muchas ganas, por toda la banda, por eso estamos aquí. A toda la banda, que nos sigue, que nos apoya, en las tocadas, que canta nuestras canciones, a todos los, programas de redes sociales, que ahora ya tenemos muchos, no decimos nombres, porque, se nos puede olvidar alguien, pero un, agradecimiento, a toda esa gente, a todos los productores, de tocadas, que siguen apoyando a Mara, muchas gracias, y sobre todo, a Buscando el Rojo Mexicano. Pues igual, de igual manera, seguimos aquí en el camino, es una bendición para mí, personalmente, tocar con estos masters, sigamos haciendo el rock, y que el rock crezca, el rock mexicano. Y pues, mandando muchas, muchas bendiciones, a toda la banda, que, pues está viva, que está, gustando el rock and roll, recuerden que el rock, es sano, el rock, no tiene la culpa, tenemos que cambiar, queremos aprovechar, esta entrevista, para decirles, que ahorita, gracias a Dios, estamos con vida, esta banda, y que, estamos aquí, gracias a todos ustedes, y que siguen echando de ganas, y que, se preocupen siempre, por apoyar el rock mexicano, el rock mexicano, necesita de ustedes, nosotros necesitamos de ustedes, entonces, mandamos saludos, y a todas las bandas, contemporáneas de nosotros, que, como decimos, puedo omitir alguna, pero que son muchas, quiero decirles, que no fue en balde, lo que hicieron, no es en balde, aquí estamos nosotros, y, deseando que las bandas nuevas, pues tomen, de alguna manera, este ejemplo, que el rock es para siempre, el rock es para siempre, no cambies el rock, por las cumbias, ni por todo, y que, este, este tiempo, que están tocando rock and roll, lo sigan alimentando, bendiciones a toda la banda, y recuerden, somos Mara, y tocamos, rock and roll, y rock and roll, ángel de la mentira, máscara de vanidad, donde quiera que vayas, los engañarás, hipócrita, eres una hipócrita, perversidad, me tendrás en ti, hipócrita, eres una hipócrita, mentiste, te burlaste de mí, hipócrita, eres una hipócrita, hipócrita, perversidad, perversidad, me tendrás en ti, hipócrita, eres una hipócrita, eres una hipócrita, mentiste, te burlaste de mí, hipócrita. hipócrita.